¿Realmente cuánto tiempo llevas operando esos mercados financieros? ¿Actualmente qué mercados estás operando? ¿Tienes alguna regla de oro a la hora de invertir? ¿Qué es para ti lo mejor de invertir? ¿Alguna vez te has planteado tirar la toalla en todo este tiempo? ¿Cuál es para ti la mejor forma de comenzar a invertir? Si tuvieras mil euros, ¿cómo los invertirías? ¿Crees que a día de hoy es necesario pagar por formaciones para aprender a ser trader o vivir del trading? Vamos a entrar un poquito en ese proyecto de NFT que tenías, que es Bad Babies. ¿Qué dificultad estás encontrado en el desarrollo de este proyecto de NFT? Si tuvieras que empezar a ganar dinero por internet desde cero, ¿cómo lo harías? ¿Hasta cuánto se puede llegar a ganar con Amazon y con AdSense? ¿Qué winrate has tenido este año aproximadamente? ¿Crees que es inteligente el holder de criptomonedas? ¿Cuál es tu opinión acerca de los juegos Play to Earn? ¿Crees que es un buen momento para meterte en bolso? ¿Cómo te ves a ti mismo de aquí 10 años? Si le pudieras aconsejar algo al José que se iniciaba en este mundo, ¿qué le dirías? Después de todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿cuánto estás ganando con todos tus fuentes de ingresos? Primero de todo, quiero decirte ¡Feliz Año Nuevo 2022! De verdad, espero que hayas tenido una buenísima entrada de año, que tengas unos propósitos bestiales para este nuevo año, pero sobre todo que tengas unas ganas locas de comerte este 2022. Yo soy Alex González y te doy la bienvenida a la serie A las pruebas me remito, en la que entrevisto a traders e inversores, ya sean profesionales o en desarrollo, para que tú puedas aprender de sus experiencias y tu camino en el mundo del trading y las inversiones tenga un poco más de luz. Hoy te traigo a José, del canal de YouTube José Pascual. José no es un invitado como los que solemos ver aquí en el canal, ya que él no es ni un trader ni un inversor profesional. Él todavía se está formando y lo hace de una forma muy particular. Él comparte abiertamente todo lo que hace, de una forma súper transparente, ya sea de trading, de inversiones o incluso cómo generar ingresos a través de internet. En esta entrevista José nos compartirá cómo ha logrado generar fuentes de ingresos para vivir sin tener un trabajo habitual, qué proceso ha seguido para formarse y además cuáles han sido sus experiencias durante todo este camino. Y desde ya te digo que no te la puedes perder porque es súper interesante y te va a sorprender un montón. Así que ahora sí que sí, nos vamos al ordenador. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, la verdad que todo bien. Primero de todo, feliz año. Estamos grabando esto a fecha 2, 2 de enero, 2 de enero. Primera entrevista del año, la verdad que guay, trabajando un domingo, aquí somos gente aplicada. Bueno, no sé si somos gente aplicada o creo que de los pocos momentos que tenemos durante la semana para desconectar, pero bueno. Yo tengo a la jefa que me dice, José, domingo. Bueno, es lo que hay, es lo que a veces hay que hacer, este tipo de cosas. Tranquilo, que a mí me pasa lo mismo, a mí me pasa lo mismo. También tengo a la jefa allá abajo que me dijo, ¿en serio te vas a ir ahora a grabar una entrevista, tal? No sé qué. Y digo, sí, pero seguro que cuando la veas te gusta, porque a veces las ve. No las ve todas las entrevistas, pero muchas de ellas sí que las ve. Así que nada, José, básicamente para no entretener demasiado al espectador, yo siempre hago una presentación previa de todos los que venís al canal, de todos los invitados, pero siempre me gusta que vosotros mismos también tengáis la oportunidad de expresar, oye, pues quién soy, de dónde venís, etcétera. Así que por favor, José, ¿puedes presentarte? Vale, mira, es que es complicado. Yo digamos que soy un chaval normal y corriente, bueno, chaval ya casi que no, 30 años, o sea, pero digamos que yo también tuve ese picor de joven de cómo puedo ganar un extra, ¿no? Veía que, bueno, con mi trabajo tenía un sueldo normal y solo con un sueldo pues no iba a llegar a los objetivos que yo quería y siempre he sido muy curioso. Entonces esa curiosidad se traspasó a investigar, investigué por internet lo típico, la típica búsqueda que hacemos todos, cómo ganar dinero rápido por internet y todo esto. Y bueno, me encontré un par de blogs que me gustaron mucho y todo esto y acabé al principio, o sea, al principio mi trayectoria, por así decirlo, es con el póker online, ¿vale? Yo empecé en póker online, estuve jugando cinco años o seis, nunca destaqué, por así decirlo, para la gente que sepa a lo mejor diré, llegué a No Limit 50, siendo regular No Limit 25, y digamos que me sacaba, siempre reinvertía en bank y todo esto, pero sacaba un pequeño ingreso extra, pero tampoco una locura, ¿vale? Pero sí que eso me sirvió para decir, hostia, oye, José, que aparte de lo que estás haciendo, hay maneras de sacar dinero online, ¿no? Entonces sí que es cierto que, bueno, sigues jugando, vino la regulación, yo dejé de jugar y dije, bueno, ahora no voy a destacar, nunca voy a ser muy bueno jugando a póker online, porque si no lo he sido en cinco años, algo, o sea, no me veía ahí. Lo tengo que ver, ahora que han parado con la regulación esto, hay que ver otras opciones. Y volviendo a cotillear, otra vez la misma búsqueda en internet de cómo ganar dinero, me encontré un par de blogs, Ángel Alegre, de un par de gente que era muy transparente contando cómo ganaba dinero gracias a páginas web, ¿vale? Entonces yo empecé a obsesionarme, me leía todos los artículos, veía todos los desgloses de transparencia que hacían mensualmente, digo, hostia, qué guay esto de hacer una página web. Yo sé hacer una página web, encima usas una especie de gestor y tienes que posicionarlo en Google y la gente te encuentra y si consigues muchas visitas ganas dinero por los anuncios. Y digamos que ahí empecé yo a decir, bueno, vamos a hacerlo bien. Y como por aquel entonces tenía, bueno, mi expareja de hace mucho tiempo, escribía muy bien. Y yo dije, vale, y yo no. Yo dije, vale, ¿cómo puedo gestionar esto? Entonces le monté un blog de belleza, de cosmética, a ella le encantaba, empezó a escribir un montón y yo me encargaba de retocar un poco todo para que, intentar posicionarlo. El tema es que el alseo es muy lento, vale, tarda un montón y más si no inviertes, porque no tenía dinero para invertir en, ni tampoco sabía muy bien cómo hacerlo, entonces no invirtía en enlaces y tardaba un poquito y tal y tal, y bueno, te llevabas un euro al mes, ojo a lo que estoy diciendo, un euro al mes. Por un currazo increíble. Un euro al mes, cinco euros al mes, y yo diciendo, ¿qué coña hace? Bueno, yo al cabo de los cinco o seis meses, pues esa pareja, pues se acabó la relación y me dijo, oye, José, quédate esto, yo no lo quiero. Vale, pues ahora voy a intentar escalarlo. Empecé yo a crear contenido, a contratar contenido y tal, y vio la casualidad que ya había pasado el suficiente tiempo, los artículos ya empezaron a funcionar bien, yo hice un par de cosas que funcionaron, y ese blog empezó a traccionar tráfico, y en vez de ser dos, tres euros al mes, pues ya eran 50, ya eran 100, ya eran 200, y hubo un momento que estaba ganando eso, entre afiliados, entre adsense y todo esto, pues entre 300 y 400 al mes, sin hacer nada. O sea, literalmente, hubo una época que era increíble, simplemente con este blog, había un pico, fueron tres o cuatro meses que no hice literalmente nada, y tenía eso, una entrada de 300, 400 euros, ¿vale? Le dije, ojo, cuidado. Le dije, yo trabajaba en una empresa de desarrollo tecnológico de Páginas Blue, yo soy programador, y yo digo, joder, tío, solo tengo que hacer un montón más. Casualmente, luego salió Romuald Fons, los TSA, y al verlo dije, oye, esto que estoy haciendo yo, me encantaría contarlo. Y siempre he tenido la espinita, yo llevo siguiendo YouTube desde el principio, de intentarlo, ¿sabes? De crear las cosas como a mí me gustaría verlas. Y dije, uff, tengo que intentarlo, tal, no sé qué. Entonces, pasó algo, me estoy enrollando mucho, ¿eh? No, no, tranquilo, tú sigue, tú sigue. Pasó algo muy importante, yo me eché novia otra vez. Esta novia tuvo un problema personal con la familiar, entonces ella, su familia era de Menorca, tuvo un problema con la familia, y dije, mira, ¿sabes qué? Yo trabajo, puedo trabajar por internet, vámonos a Menorca, y dejé todo aquí, dejé la empresa donde estaba, y me fui a Menorca, ¿vale? Y allí en Menorca yo me vi la situación de, necesito dinero, ¿vale? Porque no puedo vivir con este swing de 100, 300, 400, 200, 100 otra vez, euros al mes, ¿no? Entonces, y mis ahorros. Entonces, llegó un momento donde dije, necesito clientes. Necesito clientes, me dice, entre comillas, mi pareja de autónoma, entonces facturaba por ella, esto no se puede decir, pero bueno. Aquí no ha pasado nada, aquí hay una burbuja, no pasa nada. Y digamos que digo, vale, ¿cómo puedo intentar conseguir clientes de la manera más rápida posible? Yo si intento poner un blog de, mira qué guapo soy, mira qué bien trabajo, tardaré un montón de tiempo en conseguir clientes. Y en aquel entonces estaba Romo llevándole caña al tema del SEO en YouTube, y Luis Villanueva, que era otro chico más SEO técnico. No era espectacular las visitas ni nada. O sea, estamos hablando de que Romo a lo mejor tenía 600, 400 visitas por vídeo, y Luis también, 300 y pico. Y digo, si solo hay dos personas, yo puedo ser el tercero. Grabé un vídeo rápido, llamé la atención en Twitter de manera creativa de esta gente, conseguí retuits, y nada, el primer día conseguí ya 300 suscriptores, y mis vídeos ya se veían 600 visitas y tal. Y dije, bueno, parece que a la gente, no sé por qué, le gusta lo que digo, mira que digo tonterías. Entonces ahí empecé un poquito, digo, bueno, aquí tengo mi rincón, como digo yo, de rincón en internet para contar lo que yo quiera. Entonces ahí fue contando cosas de SEO, luego de SEO dije, bueno, no quiero solo hacer SEO, quiero probar otras cosas. Probé coger negocios de estos de ganar mucho dinero por internet y traerlos al mundo real para una persona real. Es decir, esa gente que te dice, gana 200 euros al día haciendo dropshipping. Vamos a verlo. Yo lo probaba y contaba todos los resultados de manera 100% transparente. Y bueno, también he probado trading e inversión en criptomonedas, y ahora mismo pues llevo cuatro meses parado sin hacer contenido, pero ahora empieza la nueva temporada. Muy bien, muy bien. Ahí a tope, a tope, muy bien. Ahí a chapa. No, no, está perfecto, está perfecto. Oye, yo creo que es la presentación más completa. Te iba a hacer después una pregunta de cómo nació todo lo que era a día de hoy la marca personal, José Pascual, pero ya que la contestaste. Así que en ese aspecto, genial, genial, José. Vale, pues nada, básicamente, entonces, lo que sí que te quiero preguntar es realmente cuánto tiempo llevas operando esos mercados financieros. Que dijiste, oye, probé el trading, criptomonedas, tal. Vale, yo aquí voy a ser totalmente sincero, ¿vale? Yo, como hemos hablado antes de grabar, yo quiero decir que yo no soy profesional, yo soy una persona, me defino como un cuñado. Me gustan mucho esas expresiones, ese tipo de gente que sabe de todo pero no sabe de nada, pues yo soy una persona que se puede permitir el hecho de probar y experimentar, ¿no? Entonces, yo empecé en Forex con Scalping, que me parece la manera de empezar más loca. No conocía nada, no conocía el tema de margins, no conocía... Y tuve la suerte de, como aprendí con el tema del poker online, el tema de la adversión al riesgo, de controlar el bankroll y todo esto, no perdí, nunca he quemado una cuenta, ¿vale? Pero sí es cierto que yo hice un experimento, estuve haciendo Forex durante siete meses, Scalping generalmente, luego probé un poquito de day trading y tal, y me mantuve break even hasta los últimos cuatro meses, que no había manera, macho. Era increíble, seguía una estrategia que la vi en YouTube, o sea, nunca he pagado por ningún curso ni nada. Y no tenía paciencia, era muy inexperto y no salía. Entonces, acabé con un drawdown de menos 19% de la cuenta y dije, mira, vamos a probar otra cosa. Después probé las acciones, que esto no lo he contado nunca, porque sí que me lo quería el stock market, lo quería llevar yo por mi cuenta personal. Y bueno, me pareció muchísimo más sensato que el mundo del Forex, por el tema de que tú inviertes en proyectos, ¿vale? Entonces, un proyecto puede tener sus fundamentales y su técnico, entonces puedes ver también que, por ejemplo, un proyecto que te gusta mucho, lo está haciendo muy bien, entonces puedes tú asumir que puede tener un gran recorrido o no. ¿Qué pasa? Yo tiene mucho de lógica, me compré, bueno, tengo aquí un libro de William J. O'Neill, ¿vale? El de How to Make Money in Stocks y tal, y estuve viendo y todo esto, pero ¿qué pasa? Que yo dije, mira, antes de meterme a hacer grow, ¿cómo se dice? Grow Trading y tal, vamos a hacer un portfolio más long term, ¿vale? Y me acuerdo que me pillé un montón de chinas antes de la catástrofe. ¿De cuándo estamos hablando más o menos? ¿Hace cuánto fue eso? Te lo podría mirar en de guiro, pero es que luego si quieres te lo comento, ¿vale? Pero hace quizá 12, más de 10 meses, ¿vale? Yo te estoy hablando que Alibaba había venido de reventar el precio de all time high y estaba retrocediendo. Y yo no sé si la pillé a 260, quizá, no, no sabría decirte a qué precio exacto, 240, ¿vale? Y fue la posición más grande que pillé, vi que había retrocedido un 10%, me cuadraba, Alibaba, tío. Joder, es un Amazon por todo el mundo. Bueno, me meto, que tampoco metí mucha pasta. Mi portfolio eran 1.500 dólares, o sea, jugar, ¿no? Entonces, era mi mayor posición. Entre luego, tenía New, por ejemplo. Tenía la de cannabis tan famosa de Estados Unidos, Still Ray. También tenía, bueno, unas cuantas, ¿vale? Las asiáticas son las que más me reventaron. La semana, bueno, las semanas, el CEO, hubo el problema este del grupo Ant, el CEO de Alibaba desaparece. Y digo, ¿qué me está pasando? O sea, empieza eso a caer. Yo digo, bueno, ¿aguantará la resistencia? La parte. ¿Me aguantará el tal? La parte. Y diciendo, bueno. Entonces, tuve que estaban positivos antes de esta hostia, porque vendí Still Ray, le saqué bastante bien. Y decidí soltarlo todo. Hará, bueno, el... Hará aproximadamente 4 o 5 meses. Dije, lo suelto todo porque me está yendo mucho mejor en criptomonedas, ¿vale? Lo que más pensaba que me iba a ir peor es lo que mejor he entendido y lo que mejor me va. Entonces, ahora mismo mi foco está en el cripto. Exacto. Eso te iba a preguntar. ¿Actualmente qué mercados estás operando? ¿100% criptomonedas? Ahora mismo sí. Sí, no descarto volver a probar Forex este año porque tengo ganas de probar los bots que programo yo. O sea, yo programar un bot, he visto que puedo hacerlo y tal. Probarlo en Forex, probarlo con acciones. O sea, empezar a hacer contenido, no quiero pararlo. O sea, puedo seguir haciendo. Me gusta aprender. Especialmente el stock market me parece el más atractivo, sinceramente. Pero es cierto que mi mentalidad ahora mismo, mi lógica, es más. O sea, acierto más o va más de la mano del mundo cripto. Entonces, ahora mismo estoy focalizado realmente en el mundo cripto. Vale. ¿Y el motivo de que estés 100% en ese mundo cripto cuál es? Si que no estés, por ejemplo, ahora mismo en el Forex o el stock que también me dices que te gusta un montón, etc. Mira, ¿me permites enrollarme aquí un poquito más? Tú enróllate lo que te quieras, José. No hay problema y siéntete libre. Vale. Yo en 2018 me acuerdo que estaba, al final del 2017, estaba el boom. Estaba el bullrun de la cripto y yo quería entrar. Entonces, yo me acuerdo ver Bitcoin en 3.000, ver Ethereum en 80 dólares. Yo solo de poder comprarlo y decir, bueno, me voy a un altcoin que yo quiero volar. Yo quiero forrarme, ¿no? Entonces, me acuerdo de meter 500 pavos en una altcoin que se llama Experience Point, que no la conoce nadie. Tengo una idea. Market cap súper bajo. Estaba enfocada al mundo gaming y tal. Estamos hablando hace ya años, ¿eh? ¿Qué pasó? Que vino... Invertí a los dos días. Mira qué timing. A los dos días empezó el bear market. O sea, increíble. Perdí. O sea, yo me acuerdo que yo diciendo, pero ¿cómo puede ser? Las altcoins son muy volátiles. En esa inversión me hice un menos 99%. O sea, perdí todo. Y luego me cerró el exchange porque usé un exchange raro y cerró. Entonces, dije, pues vaya, vaya timing. Y me quedé con experiencia súper mala. Muy mala. Y yo no quería invertir en cripto. Entonces, yo estaba haciendo directos en Twitch. Y un chico me dijo, oye, ¿por qué no miras cripto? Estás con el Forex, estás con el tal. Yo hacía un poquito de análisis de acciones, en plan a mi movida y tal. ¿Por qué no miras cripto? Y yo digo, es que tengo esta experiencia. Dale una oportunidad a tal. Y por un chico que me dijo, mira, mirate tal, no sé qué, no sé cuántos. Digo, bueno, vamos a probar. Vamos a hacer un vídeo. El objetivo era hacer un vídeo y retirarlo todo. Y me di cuenta del tema de Elon Musk con Doge y tal. Este tío fue justo después del tema de Wall Street Bets. Justo al fin de semana que se paraba el mercado. Pues yo digo, voy a aprovechar el fin de semana porque toda esta gente va a ir a moverse a cripto. Y ocurrió. Yo dije, bueno, voy a comprar esto porque Elon Musk está moviendo el mercado. Metí 500 dólares en Doge. No me acuerdo el precio. Pero recuerdo que me puse alertas en el móvil. Y yo estaba durmiendo y a las 5 de la mañana, está todo grabado, está en el vídeo. Pues al que sale la alerta, vengo corriendo. Bendito a mi posición, sacándole un por 3. En nada, en horas. Dije, ¿pero qué está pasando? Y era porque Elon Musk había tuiteado, no sé qué. Digo, ojo, cuidado. Yo estaba súper nervioso. Se ve como yo había hecho un por 3. Luego vuelvo a entrar, pierdo un poco y tal. Al final quedo en un por 2 y algo. Y lo retiré todo al barco. ¿Vale? Y ahí termina el vídeo. Saqué pues de mi inversión de 500 dólares, pues a lo mejor saqué 1.400 euros. No está nada mal. Y poco a poco ya dije, hostia, ahí te pica la semilla, ¿no? Del gusanillo. Y ya, pero ya no quieres entrar en este. Y te fijas más en proyectos más serios. Puede ser. En proyectos más serios, sin tener mucha idea. Empecé a investigar y tal. Y aposté por Cardano. ¿Vale? Cardano y Polkadot. Los compré muy baratos. O sea, no tan baratos como otros, pero sí que en Cardano entré en 0.28 o creo, o algo así, y en Polkadot debo tener la entrada más baja en 10. ¿Vale? Ostras. Vale, están muy bien. Son muy buenos puntos. He tenido mucha suerte porque en aquel momento tenía un capital muy pequeño porque volví a entrar con 500 dólares, enseguida tripliqué con Cardano, hice trading con Polkadot, o sea, con el dinero de Cardano lo metí en Polkadot, hice trading 3 o 4 veces, pero jugándomelo a todo, o sea, literal, y me capitalicé, tío, de 500, pues pasé a tener 5.000, 6.000 pavos, que no está nada mal, y ahí es cuando ya me daba un poquito más de miedo el hecho de tradear, ¿vale? Todo esto sin pura suerte, y yo siempre lo digo, esto no es conocimiento, esto fue pura suerte, intentar ver cuando lees resistencias, y en aquel momento, la escripto, leía muy bien los canales, las resistencias y todo esto, y yo acerté un par, y ya decidí, pues, cambiar la estrategia en vez de tradear, ir a holdear, ¿vale? Intentar acumular, promediar precios, tenía liquidez, entonces tuve la suerte de que seguía un chico, money, que ya no lo sigo mucho, un tío así, y un día dijo, yo lo vendo todo, no sé qué, no sé cuánto, tío, pues, ¿por qué lo vende? Me puse a cotillear su argumento y tal, y digo, bueno, si vendo yo todo, puedo volver a entrar, porque las cripto te permiten tener un retroceso de menos 15% y recuperar en caso de que suba, ¿no? Entonces, vuelvo a volver a entrar, voy a vender todo, voy a esperar unos días y a ver qué pasa. Vendo todo, tío, estamos hablando de que tenía 5.000 pavos de los clientes que me ha metido, lo vendo todo, o sea, todo. A los dos días cae el mercado, o sea, yo no sé qué tipo de información tenía este tío, yo espectacular, yo no sé qué información tenía este tío, yo digo, qué pasada. Cae, no compro nada, sube, yo digo, me cago en la leche y vuelve a caer más fuerte. Fue cuando Bitcoin llegó a 29, ¿vale? Vale. Y yo me puse muchas órdenes muy, muy bajas y se cumplieron el 80%. Y digamos que hice muy buen, hice, bueno, dupliqué la pasta y ahora mismo pues estoy holdeando y acumulando. Y estoy en para-change. Estoy muy metido, estoy metido, la verdad estoy metido en proyectos sólidos, pero. O sea, entiendo que ahora un poquito lo que vas haciendo tú es un poquito de acción del precio, ¿no? Es decir, buscas esos canales, cuando el mercado cae hasta el punto este y dices, oye, aquí hay un suelo, pues aquí hay una primera carga, etcétera. Y también te aprovechas un poquito de efecto del coste medio. ¿Entiendes? No tanto, no tanto. Yo ahora mismo lo que intento hacer es, sí que me suelo guiar por, ya te digo, mi información no es muy extensa, ¿vale? Pero me suelo guiar bastante por los soportes y resistencias, pero me puse una norma y es, no compro nada que no baje más de un 15%. O sea, sí que no tiene mucho sentido, pero es que en algunos proyectos, o sea, más, sí, esto es mi teoría, yo confío mucho en el mundo blockchain, encuentro que tiene mucho tirón, entonces yo intento comprar, si Coca-Cola, imagínate, cae un 20% y ves que es el futuro, yo compro, porque yo creo que es el futuro. Entonces yo creo que ahora mismo los proyectos en lo que estoy tienen mucho recorrido y tengo la suerte que en el mundo cripto es muy volátil y si hay muchas veces que ocurren menos 15, menos 20, bueno, ahora ha pasado ahí un menos 40 y tal, pues un porción, veo, vale, aquí hay una resistencia más o menos, intento poner mi orden cerquita de esa resistencia que detecto, una fuerza y me meto, me meto siempre con porciones, nunca, siempre voy con slots, como le llamo yo, pero esto es porque yo creo que va a seguir a la alza, si no, me haría totalmente distinto, o sea, yo tengo mi confianza ciega de que esto va a seguir, que ahora mismo estoy comprando tirado de precio, pero me puede pegar un guarrazo increíble. Bueno, al final hay que asumir lo que se dice, ¿no? El dinero cuando lo metes a inversión tienes que estar dispuesto a perderlo y más en un mercado tan volátil y tan bebé como son las criptomonedas. Yo, por ejemplo, soy igual que tú, José, o sea, que soy igual que tú, yo también, o sea, me centro 100% en criptomonedas, no soy ningún experto en criptomonedas en absoluto, yo también soy como tú, o sea, yo estoy aprendiendo, comparto mi proceso con todo el mundo y, oye, al final, pues como lo que decimos, el objetivo de aquí, oye, pues que cuando yo empecé yo quería ver entrevistas, pues de personas que compartían su proceso, ¿sabes? Y podía ver, pues lo típico, esto no es tan fácil como nos pensamos, que aquí tal, que aquí cual, que muchas veces cuando ganamos dinero, como tú bien has dicho, es suerte, ¿sabes? O sea, que cuando ya hay un fundamento detrás, ahí ya es cuando dices, oye, aquí ya me puedo considerar profesional, pero en eso siempre tardamos en conseguirlo. Pero la verdad que es eso, oye, hay que buscar esos puntos, yo hago lo mismo que tú, me planto soportes, una súper sencillita al final, pero oye, da su resultado, si al final confías en el largo plazo. Exacto. Obviamente, para Forex, por ejemplo, yo no operaría, yo es que el Forex me pareció para mí lo más complicado de entender que he visto en el tema de mercados financieros y tal, o sea, me parece el tema de las divisas, es de locos, porque ya te digo, yo no sé cómo hay gente ganadora, sinceramente, porque ahí ya tienes institucionales, hay un montón de noticias que tú vas al técnico, pero también hay noticias que te pueden afectar, luego puede suceder algo que también te puede tumbar. Y a mí, sinceramente, fue lo que más, o sea, yo me pegaba de cabeza contra la pared cuando hacías, tirabas ahí tu paralela, tu resistencia y tal, mirabas la soporte y dices, bueno, puedo hacerle aquí un 1-2 y tal, poniendo un stop loss y lo que sea. O sea, veías que no tenían, o sea, que la probabilidad de que ese fuese hacia abajo, en tu cabeza, en mi cabeza, a ver, tiene que pasar algo, a meter la orden, tío, y hacer, pa, y yo, pero en dos minutos digo, pero ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que me haces estos, me recorres estos pips justo cuando yo entro? Y durante toda la hora que he estado mirando, no lo has hecho. Yo por eso también me desencanté bastante del Forex y me decidí centrar 100% en las criptomonedas, la verdad, porque al fin y al cabo, todo el mundo lo dice y es cierto, ¿vale? El Forex es un mercado súper manipulado y lo que tienes que hacer es ir de la mano de los grandes. Entonces, al final, considero o lo que ha podido aprender después de este tiempo, que es escaso tiempo para lo que llevan muchas personas que han venido aquí al canal a compartir sus experiencias, es que aquí el que gana es el que hace swing trading. El que hace swing trading a favor de la tendencia. Gana menos, pero la probabilidad a cierto es menor, porque al final, quieras que no, se notan las tendencias. Cuando tú te bajas temporales superiores diarios, semanal, mensual, pero claro, si tú quieres hacer esto, un trabajo, que tengas que ingresar todas las semanas o todos los días dinero, entonces el Forex, igual me pasaba el scalping, ¿sabes? Del Nasdaq o del DAX, por ejemplo, que igual ahí es un poquito más dócil el mercado, que se le dice. Pero es que en un Forex intradía... El tema de swing trading, pero el problema que yo lo probé, yo tenía, eran los, al menos eran, a lo mejor era mi broker, el tema de las comisiones, tío, tú pagas, o sea, tú cada día te cobran, o sea, por tener la operación abierta, pagas, no sé cómo se llama ese fee que pagas, y a mí eso me tiraba para atrás, porque tú a lo mejor podías ver, vale, pues he visto el oro, o el oro, bueno, el euro contra el dólar, está tocando un nivel bajo, pero la tendencia en días o en semanas es alcista, o lo que sea, y dices, bueno, voy a dejar una orden a largo tiempo. Pero es que a lo mejor si la abres mucho y llevas un lotaje pequeño, las fees que estás pagando diariamente te están quitando rentabilidad. Es que es eso, pero es que ese tipo de mercado al final, el Forex, yo siempre digo lo mismo, el Forex es para una persona que tiene capital. ¿Por qué? Pues porque el que gana, ¿cuál es? El que hace swing. Y para hacer swing, ¿qué necesitas? Capital, ¿para qué? Para que las fees no se te coman el beneficio. Entonces yo por eso dije, se acabó, fuera, me voy a criptomonedas, capitalizo una cuenta de Forex y luego hablamos. O sea, al final para mí, yo fue lo que planteé. Yo, por hablar un poquito así, que este tema me parece muy interesante y no tengo la oportunidad de hablarlo con mucha gente. Yo descubrí, por hablar con gente y tal, que hay mucha gente del scalping especialmente que lo usa para capitalizarse y lo que hace es tener un bankroll, a lo mejor esto es algo normal y que lo sabe todo el mundo, pero yo no lo sabía. Por ejemplo, tú tienes un bankroll de 20.000, o sea, un bank de 20.000 pavos y tú lo que haces es crear una cuenta de 1.000, pero apalancada a lo máximo o tal, y haces tu lectura de tus trades y si te va bien, pues retiras, te vuelves a quedar con 1.000, ¿no? Entonces luego vas haciendo es como tener muchas cuentas de 1.000 que si las quemas no pasa nada, le metes otra vez. Pero tú lo que haces es ir mega apalancado con ese capital. Yo sé que hay gente que usa esto para capitalizarse y después derivarlo a otras cosas. Eso también se hace mucho en el Forex, por ejemplo, porque mucha gente cree que para el Forex tienes que tener una cuenta de 10.000 y no te hace falta. Tú puedes operar una cuenta de 10.000 como una cuenta de 100.000, pero claro, asume el riesgo, ¿sabes? O sea, no operes como si tuvieras 100.000 si no los tienes. Opera como si tuvieras 100.000 teniéndolos, pero no hace falta que los tengas en el broker, ¿sabes? Puedes operar con esos 10.000 y tener los otros 90.000 diversificados. Entonces creo que eso es un poquito lo que comentas, ¿correcto? O sea, tener más capital, que no hace falta que lo tengas todo ahí, te hiperapalancas, que te sale bien, perfecto. Pero claro, ahí tienes que ser ya conscientes de que tu estrategia es ganadora, ¿sabes? Que no puedes entrar en ese plan si vas ahí a lo loco que se le dice. Yo es más, yo nunca he ido en Forex, tuve que ir apalancado porque no encontré brokers que me hicieran 1-1, estaba en uno que me hacía un 1-20, ¿vale? Y bueno, me daba, tenía el margin, lo tenía muy lejos y nunca me lo he puesto en riesgo, ¿vale? Pero nunca, siempre he evitado tanto en cripto como en Forex, nunca he ido apalancado, tío. Nunca, me da pánico, o sea, porque no soy ganador, o sea, en cripto gano porque intento leer un poquito el mercado, veo alcista e intento aprovecharme, pero en futuros no me metería aún, de momento, no tengo conocimiento, no sé. A mí me gusta mucho más el mundo cripto, me da muchas más opciones, más versátil, por ejemplo, el staking, tío, el staking me flipa. El staking para mí es acumular y, coño, Polkadot, un 11% cada 30 días, de puta madre, vamos, para adentro, ¿sabes? Entonces, al 11% me refiero, el 11% es anual, entonces, bloqueas 30 días. Bloqueas 30 días en Binance, sí, exacto. Entonces, al final es que el staking son los dividendos modernos, para que nos entendamos. Y teniendo en cuenta el crecimiento que tiene el mundo cripto, pues lo mejor que puedes hacer que es staking y farming, ¿sabes? Entonces, ahí es un poquito ese mundo. Pero bueno, oye, interesantísimo, la verdad, conocer esta opinión tuya. Ahora bien, José, ¿tienes alguna regla de oro a la hora de invertir tú? Sí. Y ha incumplido. Vale. Siempre he invertido dinero que puedo permitirme perder. O sea, yo he tenido la suerte, y porque vengo de donde vengo, que es de jugar a poker y todo esto, yo cuando, por ejemplo, cuando metí en Forex, cuando metí de capital, ese dinero ya lo asumía como... Yo empezaba con menos lo que sea, o sea, menos mil, por ejemplo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya asumo que ese dinero lo he perdido. Es dinero que no necesito. O sea, yo pongo dinero que no necesito, lo meto aquí, y estoy en menos mil. Todo lo que puedo recuperar, genial. Pero ya yo voy con la cabeza de, si veo que tengo un swing y palmo en una operación, 400 dólares, no pienso, joder, he perdido 400 dólares, qué putada, no. No, no, es dinero que ya había perdido. O sea, vale, pues ahora no podré recuperar esto. O sí. Entonces, intento que no me afecte, ¿vale? Entonces, por eso estoy tranquilo en cripto. Pero sí es cierto que ahora, por ejemplo, mi liquidez, ¿vale? Mi capital, si tuviese que poner un porcentaje, el 90% de todo mi capital en general lo tengo metido en cripto. Cuando yo siempre había dicho que esto no había que hacerlo. Entonces, ¿por qué lo tengo así? Pues porque me considero aún una persona joven, no tengo responsabilidades, si me la pego, puedo, me considero lo suficientemente profesional y estoy desarrollado como para poder rehacer este capital rápido y prefiero tenerlo ahí porque les hago más rentabilidad, ¿vale? Entonces, lo tengo ahora mismo ahí metido. Pero es peligroso porque quién sabe el día de mañana que podemos volver a ver una hostia de un 80% en el mundo cripto y decir, ojo. He perdido un 80% de todo mi dinero. Al final es lo que tú comentas y es lo que se dice siempre, ¿vale? O sea, tienes ejemplos como, por ejemplo, Donald Trump. No sé si se había arruinado dos o tres veces antes de llegar a ser el presidente de los Estados Unidos. Entonces dices, oye, si te has arruinado una vez, ¿vale? No pasa nada. ¿Por qué? Pues porque si has sabido generar ese dinero una vez, lo vas a saber generar dos, tres, cinco y diez veces, ¿sabes? Entonces te lo puedes permitir. El problema es cuando tú crees que puedes hacer eso y no lo haces, que es lo que le suele pasar a la gente que dice, no, porque claro, José dice que no lo haga, pero él lo está haciendo. Entonces yo también lo voy a hacer. Y a lo mejor esta persona lleva, pues, un mes en los mercados. Y entonces, pues, no duerme, estrés... Esto va anclado con algo que yo no he comunicado mucho, pero que quiero comunicar, pero no encuentro la forma. Así que lo voy a intentar explicar rápido ahora, ¿vale? Pero puede que no se entienda muy bien, ¿vale? Yo respeto a la gente que, por ejemplo, está trabajando en una empresa normal y corriente y destina una parte de su sueldo a inversión, ya sea en cripto, ya sea en tal. Pero en mi cabeza, lo más sensato, hablando de riesgos, ¿vale? Es saber generar un extra, invertir tu extra. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Yo soy capaz de, en internet, por ejemplo, generar dinero, ¿vale? Yo tengo mis clientes, yo tengo una parte que trabajo con clientes y ese dinero es para vivir y para tener liquidez y ahorro. Que luego de ese ahorro puedo gestionarlo como yo quiera. Pero ser capaz de tener, por ejemplo, una entrada de capital y una entrada de capital destinado a inversión generada desde cero por ti en internet o donde sea, ya sea vendiendo naranjas en donde sea o posicionando webs, me parece lo más sensato porque estás convirtiendo tiempo en inversión. Totalmente. Entonces, para mí eso, ahora mismo, pues mi mensaje va a ser que la gente intente aprender a generar dinero por tiempo, ¿sabes? Y ese dinero sí que luego aprenda a gestionarlo. Básicamente que el capital inversor no lo saquen de su actividad principal, sino de una actividad secundaria que hayan desarrollado para poder realizar ese, para poder generar ese capital inversor. Me parece brutal. La verdad que me parece súper bueno. Y al final es cierto porque es la mejor forma de dormir tranquilo, ¿sabes? Porque sabes que es un dinero que estás generando extra y tu ingreso principal no lo estás tocando. Entonces, la verdad que me parece muy interesante. Al menos si vas a destinar a inversión de riesgo, que tiene riesgo. Tú, por ejemplo, si tienes mucha liquidez y quieres meterte en fondos indexados o en algo más, vale, hazlo. O invierte en una parte, pero primero esa liquidez guardada, la podrás aprovechar, es lo mejor tener liquidez, porque la podrás aprovechar para posicionarte bien cuando haya retrocesos, aunque tenemos una inflación gigante. Pero bueno, para mí, en mi cabeza, que a lo mejor, ya te digo, me estoy equivocando, lo mejor es esto, invertir lo que generas de actividades extra a tu vida profesional. Sobre todo esa, como tú dices, oye, esas actividades de riesgo, porque claro, no permitas, por ejemplo, realizar una inversión inmobiliaria ganando 100 euros con AdSense, por ejemplo, al mes, porque te va a ser un poquito complicado. Vas a tener que poner algo de tu bolsillo. Pero me refiero, por ejemplo, a lo que tú comentas, oye, meterte en altcoins, en cheatcoins directamente ya también. Oye, pues sácalo a lo mejor de lo que te paga AdSense, como tú estabas diciendo antes. Así que la verdad que me parece súper bien. Ahora bien, José, ¿qué es para ti lo mejor de invertir? Voy a hablar de la inversión, no sé si me equivoco con el término. La inversión, lo que más me gusta a mí, lo mejor es la inversión pasiva, creo que sería. O sea, a mí eso es lo que he descubierto y ya no estoy agobiado por mirar las gráficas cada día. Creo que he aprendido a tener paciencia, la paciencia paga. Entonces yo he aprendido que creo, o sea, yo creo, he aprendido lo que es el mundo cripto, no es solo altcoins. Las altcoins no son realmente monedas, son proyectos. Y detrás de cada altcoin hay gente. Entonces aprender eso y aprender que es algo a largo plazo realmente, o sea, a medio largo plazo, es algo que me hizo click. Digo, vale, yo no voy a intentar hacer trading porque no sé hacer trading. Entonces no voy a ir aquí del mejor cuando no tengo ni idea ni tampoco ahora mismo tengo tiempo para formarme porque tengo un curso bueno comprado y desde hace un año ni lo he podido abrir. Estoy liado. Entonces, ahora mismo lo que me permite dormir tranquilo y aunque veo el mercado caer como ha pasado, no me preocupo porque digo, bueno, lo utilizo para acumular con el capital este que te digo que genero de internet y tal, lo utilizo para acumular y comprar en precio económico. Digo, el staking, tío, acumulo staking, acumulo staking, salen las parachains, acumulo, tengo dots, los meto en parachains y los tengo bloqueados hasta 2023. Es decir, ese tema de ese tipo de farming, creo que se llama, y staking, me flipa. Y es lo que para mí lo que más me gusta ahora mismo en la inversión, la tranquilidad de no tener que ver a ver si me ha saltado el stop loss o no, ¿sabes? No, no, totalmente. Al final es lo que tú comentas, o sea, la tranquilidad, la tranquilidad. Cuando estabas en Forex, en el camping de Forex, seguro que te estabas haciendo ahí todos los días, o en stocks también, en stock market es igual, en acciones, seguro que te estabas ahí todo el día mirándolos tal, que sea alertas, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y al final quieras que no te quita un estrés un tiempo. Yo te entiendo, ¿vale? Porque para mí me pasa lo mismo. Y al principio nos pasa a todos. Al principio vivimos enganchados a la gráfica. Es decir, yo me acuerdo que cuando compré Alibaba estaba leyéndome la historia de Darvas, y dibujando las cajitas, y no sé qué, y luego las paralelas, y digo, no puedo, ahora ha roto esto, vamos a ver qué... Bueno, escúchame, a mí ahora mismo, sinceramente, me da igual si rompe una resistencia o no, porque ahora mismo lo que hago es intentar acumular. Y acumulo con mis reglas actuales, si el mercado, que yo estoy vigilando, que no miro todas, miro dos, si Polkadot veo que baja un 20%, digo, pues para adentro. Si vengo que cae un 20%, pues, ¿sabes? Entonces, estoy muy tranquilo, porque tengo alertas en TradingView, tengo alertas que van siguiendo el precio, y si cae rápido y la toca, me salta la alerta, y listo. Entonces, he descubierto que esa tranquilidad me encanta, me encanta, y es lo mejor para mí. No, no, totalmente. Totalmente, al final, digo, si tienes capital, es decir, con 100 euros hacer esto, con 100 euros, por ejemplo, hay gente que me habla y dice, José, ¿cómo puedo ganar dinero con 100 euros en criptos? Yo le diría, tío, vais a capitalizarte, son 100 euros que puedes permitirte perder, mételos en cualquier shitcoin que tú veas y creas, y ve a buscar un boom, porque 100 euros en staking, ¿qué te va a dar? Un euro al año, es decir... O mucho. Poco capital que puedes perder, ves a capitalizarlo al máximo, o sea, busca lo máximo riesgo. Mucho capital o capital que te duele ya, aunque asumas que ya lo has perdido, pero ya ves, hay una cantidad que dices, ojo, estos swings me pueden molestar psicológicamente, busca tranquilidad. Y luego hace un porfolio más pequeñito para buscar capitalización. Total. Por ejemplo, yo tengo un porfolio que es lo que me genera Binance, los afiliados de Binance, todo ese dinero que me genera Binance lo destino a Risky. A Risky retrollo buscar altcoins, ¿vale? No voy a altcoins súper feas como Doge o Shiba y tal, voy a otro tipo de altcoins. Y, oye, si eso el día de mañana pega un por 20, pues digo, pues genial. Si no lo hace, pues digo, pues también genial, o sea, no pasa nada. Brutal, me parece brutal, me parece súper, súper bien, pero súper bien, vamos, o sea, me parece espectacular. Ahora bien, José, ¿alguna vez te has planteado tirar la toalla en todo este tiempo? Hablando en general, ¿no? Sí. Pues, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Yo soy un poco inestable, yo lo reconozco, creo que una persona se tiene que conocer a sí mismo para saber qué debilidades tiene y hacerte fuerte y convertirlas en fortalezas. Yo soy inestable en sentimientos, es decir, yo puedo estar un día extasiado y al día siguiente estar casi deprimido, ¿vale? Esto me pasa mucho y tengo problemas de foco que ahora estoy arreglando y tal, pero entonces hay muchos días, y esto suele coincidir cuando tengo que pagar hacienda, que digo, tío, ¿vale la pena? ¿Sabes? Hay veces que digo, vale la pena estar aquí, porque yo no soy millonario, ni estoy ganando una pasta, ni puedo permitir, yo realmente soy una persona normal que en vez de vivir trabajando en un trabajo que no me gusta, pues me dedico a lo que a mí me gusta y hago lo que quiero con mi tiempo, ¿no? Ese es mi lujo, pero yo no me sobra mucho dinero. Entonces, a veces digo, vale la pena, o sea, a lo mejor con lo que sé profesionalmente estaría con un sueldazo en una empresa tecnológica, ¿sabes? Entonces, porque estoy posicionado en buenos frameworks y tal, entonces, podría estar en una empresa cobrando 60k, 50k brutos y vivir tranquilo, mis fines de semana libres tranquilamente y tal, pero María Feliz, ¿sabes? Y luego pienso, María Feliz, eso. Y digo, pues, de momento, eso siempre lo puedo tener porque me mantengo actualizado. Mientras me mantenga actualizado, voy a entrar a volar. Siempre tienes esa vía de escape. Sí, mientras me mantenga actualizado, porque en mi sector, si te quedas atascado, estás frito. Bueno, desde luego, sobre todo con el mundo tecnológico, programación, con todo lo que avanza, la tecnología y todo, madre mía. Ahora bien, José, ¿cuál ha sido el mejor y el peor momento de tu vida? Vamos a focalizarnos quizás un poquito más en los mercados financieros. O sea, en todo el stock market, en forex, criptos. En febrero entrar en criptos y ver que con el dinero que metí ese en criptos en febrero, mira ahora el... Bueno, te lo puedo abrir. Te lo voy a decir ahora en directo, lo tengo abierto, voy a refrescar. Porque he visto, estaba viendo una entrevista tuya y he visto que lo preguntabas, lo voy a tener aquí abierto. Que 500 dólares, ahora con el guarrazo que tenemos, pues tengo ahora mismo unos 9.920 y pico, ¿vale? De 500 dólares y eso tengo invertido en parachains, que seguramente lo mínimo que me va a dar es multiplicar mi inversión en Polkadot. Entonces, he llegado a tener ahora mismo pues 16.000 dólares, empezando con 500 dólares y sin meter inversión externa, salvo lo que os digo, ¿vale? Un poquito ahora cuando baja y tal. Estoy súper orgullo. Estoy en un momento de decir, estoy súper tranquilo, sé que eso va a seguir subiendo, al menos tengo la efectiva en esto y es el mejor momento. O sea, no te diría un día, diría una etapa, ¿no? Este año, 2021, en el tema cripto, lo he sabido gestionar genial y estoy súper contento con ello. Brutal. ¿Y el peor momento? El peor momento... Te he dicho antes que no me quedé enganchado por tema de apalancamiento. De ahí te he mentido porque mientras te lo decía me he acordado de un momento que fue uno de los peores momentos. Aunque yo vengo, como te digo, del póker y estoy entrenado en esto, hubo un día que me tiré en un... Sobreoperé. Y encima, cuando vi que perdía, porque todas las entradas que hacían me estaban saltando en el stop loss, entré en una operación con más flotaje del que había entrado, o sea, con bastante más flotaje, sin stop loss, buscando hacer una martingala. ¿Vale? O sea, buscando, digo, tiene que subir porque ya ha bajado todo esto, tiene que subir. Sin mirar nada ni nada. Entonces, estuve atrapado en esa operación 3-4 días, que estuve en menos 700, menos 600. Y me salía un aviso de que estaba cerca del marting. Creo que cuando pasas el 55, según que brokers o algo así, te avisa. Y diciendo, si baja un poquito, me vuela la cuenta. He pensado, me vuela la cuenta, tío, me vuela. Y me agobié. O sea, no es un agobio. Realmente digo, bueno, me vuela la cuenta. Pero mirarlo todo el rato, a ver, ha saltado, no ha saltado, no sé qué. Venga, ahora se recupera. ¿Qué hago? ¿Vendo o no vendo? 3-3. Sí. Tuve la suerte de que soy malo y no supe cortar el stop loss. Entonces, holdé y recuperé. ¿Vale? Pero no es lo que hay que hacer. Porque ya te digo, estuve a pocas pips de que me saltase el marting. José, ¿tú compras lotería? No. Planteate el año que viene comprar un número porque llevas ya unas cuantas con una suerte que no veas. Mira que no compro la lotería, no crean la lotería. Yo tampoco, pero uno por lo menos siempre compro para no decir, oye, puente euros, ¿sabes? O sea, es el riesgo que hacemos. Yo tengo la mentalidad de que si me hiciese muy rápido rico, no llegaría el año que viene vivo. Sonaba tipo el lobo de Wall Street. Sí, sí, sí. O sea, yo te digo, ¿me das a mí ahora 10 millones de dólares? Yo creo que me muero. O sea, no por... Mira que no soy de droga ni nada, pero yo creo que me da 10 millones de dólares. A mí me gusta robarlo todo. O sea, me tirarían paracaídas sin paracaídas. Puenteing donde no hay medidas, ¿no? Puenteing sin cuerdas. Todo eso, no sé. Buscarían la excusa para perderlo todo, no sé. No, total. Total. Al final es que con dinero al final te tira un poquito más el riesgo, ¿no? Que se dice porque puedes hacer más cosas a lo loco quizás sin preocuparte tanto. Y esto, aquí podemos sacar un debate serio. La gente realmente... Hay que aprender a gestionar mucho dinero. Hay mucha gente, los jugadores de fútbol americano de la NFL o de los de la NBA, que harán burradas de dinero muy jóvenes y acaban saliendo en bancarrota porque, claro, no saben gestionar ese capital y confían en la gente y que no tienen que... O sea, chupasangres. Entonces, yo creo que el hecho de ir viendo que el capital aumenta, aprendiendo realmente a gestionar ese poco capital, asumiendo riesgos... O sea, tú puedes equivocarte con 10.000 pavos, puedes equivocarte con 20.000 pavos. Puedes tener 100.000 pavos y tener un swing de un 15% y decir, joder, me duele, pero oye, que son 100.000 pavos. Pero tener 20 millones, 30 millones mal gestionados y ver que estás palmando un 10%, pues tiene que picar. Tiene que picar bastante. Entonces, yo creo que hay que aprender y la mejor manera de aprender es... equivocándote poco a poco con poco capital, poco a poco. Sí, mejor equivocarte al principio y no al final, que se le dice. Pero sí, al final lo que se dice... Y de hecho es un estudio real, ¿sabes? O sea, 8 de cada 10 personas que les toca la lotería acaban siendo más pobres de lo que eran antes de que les tocara la lotería. Y al final es eso por una mala gestión. Y lo que tú comentas, yo siempre he sido muy fanático de la NBA, etc. Me ha gustado muchísimo. Y una de mis estrellas que más me gustaba cuando era pequeño era Allen Iverson. ¿Sabes? O sea, uno de los mejores jugadores de la NBA de la historia. Y el tío se arruinó porque se llevaba a toda su familia, a todos sus amigos en todos los partidos con las mejores comidas, los mejores hoteles, el avión privado, el no sé qué, el no sé cuánto. ¡Pum! Pues al final se pone cuántos jugadores de la NBA han tenido que empeñar sus anillos de la NBA. ¿Sabes? O sea, realmente es que hay un montón. Por ejemplo, Tyson. Tyson. O sea, estamos hablando de Tyson. Un tío que ha tenido 600 o 500 millones de dólares, ¿sabes? En bancarrota. Haciendo películas ahora. Pero bueno, hay que aprender a gestionar el capital. Y yo creo que esto, o sea, el tema de... Hay un fallo que al principio cuando somos pequeños lo vemos súper aburrido. Pero deberíamos salir de la educación básica con un poquito de nociones, tío, de economía. Joder, eso menos. Eso es mi némesis de cada día con mis clientes. Cuando me siento los pobres que no tienen... Me siento con gente que... He dicho que ese tipo controlador aéreo, médicos, etc. ¿Sabes? Personas que tienen unos ingresos súper altos. Pero súper altos que se pasan las seis cifras al año fácilmente. Y no tienen ni idea de gestión económica. Y encima después me encuentro otras personas que lo que tienen, lo que se lo llevan, se lo llevan lo que tú has comentado antes. Chupa sangre. O sea, que tienen su dinero puesto en sitios que no necesitan rentabilidad. O a lo mejor se tienen puesto en sitios que llevan cinco años perdiendo dinero. Yo te digo, pero... ¿Sabes qué necesidad? ¿Qué necesidad, tío? Yo decía, digo... Cuanto más dinero tienes, más falsos amigos te van a salir. Sí, pues yo siempre digo lo mismo. Si algún día ese décimo que compro me toca la lotería, no pienso ir ahí a la tele. No se va a enterar nadie. Y me toca la lotería. Pensamos muy igual. Pensamos muy igual. Si algún día me toco en Euromillones, que no juego, pero imagínate que me toca. Ya iré a buscarlo, ¿sabes? Que lo celebren y tal. No quiero ni que mi familia lo sepa, macho. Totalmente. No, no totalmente, desde luego. Bien, lo que tú comentabas antes de ese crecimiento económico que sea paulatino, ¿sabes? Que sea poquito a poco. Yo, por ejemplo, yo lo digo abiertamente. No voy a entrar en números porque tampoco es exactamente necesario, ¿vale? Pero yo de mi nómina de enero a mi nómina de diciembre he sumado un dígito en la nómina, ¿sabes? Entonces, al final, quieras que no, eso es un crecimiento. Pero como ha sido por hecho de trabajo duro, currártelo, diversificar fuentes de ingresos, etcétera, pues al final eso lo consigues. Y eso es algo que si lo perdiera me dolería porque al final es eso. Es que es mi dinero que me ha costado a mí, mi tiempo, mi trabajo, mi esfuerzo. ¿Sabes? Porque quizás yo soy más, como soy yo, ¿sabes? Me conozco y sé que sería bastante, bastante, ¿cómo decirlo? Razonable, ¿sabes? Y coherente con lo que hiciera. Pero igual me pillas tres años atrás y te doy otra respuesta, ¿sabes? O sea, lo típico, lo típico. Pero bueno, al final, historias para no dormir que se ve. Sí, que también habrá que ver, o sea, si ojalá, o tú o yo, o los dos en algún momento del día de mañana tenemos muchísimo dinero, también habrá que vernos. Porque igual que el dinero, el dinero corrompe. Y cuando tienes mucho dinero... Yo tengo un montón. Dime, dime, perdón. No, que es lo que te voy a decir eso, que el dinero corrompe y que cuando tienes mucho dinero es que eres capaz de olvidarte de quién eres. Totalmente de acuerdo. Mira, yo tengo un vídeo en el que hablo mucho de esto y es acerca de la humildad, ¿vale? O sea, y yo siempre he dicho lo mismo, digo, el crecimiento económico tiene que ir de la mano del crecimiento personal. Es decir, de nada te sirve ganar muchísimos millones si no te convertes en una mejor persona. Porque el dinero es un multiplicador. Si eres una buena persona, con dinero lo vas a ser más. Pero si eres un gilipollas, con dinero lo vas a ser más. Sí, vas. También. Entonces, al final, esa es la realidad. Y a mí me acuerdo, cuando yo empecé en el canal y yo tenía esta serie, ¿sabes? Hice ese vídeo porque mucha gente me decía, ¿por qué no entrevistas a tal? ¿Por qué no entrevistas a cual? Y yo digo, a mí no me gusta hablar más de nadie y por eso no doy nombres. ¿Vale? Bueno, ¿qué quieres hacerlo cuando tengas 100.000? ¿Por qué? ¿Por tu interés propio? No. La idea de esto, ¿cuál es? Ayudar a personas. Entonces, vete con cuidado con la persona que eres. Porque el ego, el estatus y al final lo que tú dices, el ganar dinero, a muchos, pues, hay muchas personas a las cuales les transforma, ¿sabes? Y la línea es súper fina. Totalmente. Hay que tener cuidado. Totalmente, totalmente. Desde luego. Desde luego. Ahora bien, José, ¿cuál es para ti la mejor forma de comenzar a invertir? Bueno, te lo he dicho antes, creo. Aprender a, aparte de tener, o sea, yo lo que haría, ¿eh? O sea, si tuviese un trabajo, primero tener ingresos, no se me ocurriría, por ejemplo, si no tengo trabajo, invertir. Ya sea, imagínate que ya estuviese en el paro, pues usar dinero del paro para invertir. Ahora no sería mi objetivo. Yo lo que haría sería formarme para tener trabajo, entrada de dinero. En el momento en el que tenga entrada de dinero, ahorrar, tener liquidez. De ese porcentaje de liquidez, empezar a ahorrar. Y también, durante ese transcurso, formarme, como te he dicho, para generar extras. Y con esos extras, usarlos para capitalizar la inversión. En el momento en que capitalizo mi inversión, buscar inversión pasiva, ¿sabes? Y esa tranquilidad. Y buscar realmente lo que buscamos todos. Que a mí no me gusta la palabra, ¿vale? Pero la independencia financiera, el de estar tranquilo, poder vivir de ti, de lo que tú has generado, poder no tener horarios, poder decir, bueno, pues hoy me lo tomo libre, ¿sabes? Aunque al final acabamos trabajando más que el resto. Y el poder decir, me voy de viaje, ahora, mañana, mira, cojo un billete y eso es tiempo que has comprado con tu esfuerzo. Y es lo que perseguimos. Entonces, la mejor manera y con menos riesgo que yo veo es esta. Invertir cuando debes invertir y no cuando la gente te dice que tienes que invertir. Entonces, cuando tú decidas que es el mejor momento, que es cuando generalmente, cuando puedes permitirte perder dinero, con lo cual tienes liquidez de sobra, es para mí la mejor forma. Desde luego, totalmente de acuerdo. Y tantas veces me habré sentado yo con clientes que, no, porque tal, no sé qué, quiero mirar, qué puedo hacer, no sé qué, venga, nos vamos a sentar, nos vamos a mirar. Y les he tenido que decir, ¿no puedes? Y a la gente le choca que le digan, no, pero si tengo esto tal, digo, es que no puedes. ¿Sabes? O sea, tu situación financiera no te lo permite. Y al final es que eso es lo más importante. No es tener dinero, es saber gestionar dinero, ¿sabes? Y eso es lo que realmente nos tendrían que enseñar. Porque ganar dinero sabemos todos, todos sabemos intercambiar tiempo por dinero. Pero gestionar ese dinero... Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Exacto, sí. O sea, yo tengo un problema con eso. Esto no lo ha preguntado nadie, pero siempre lo comunico. Yo tengo... Yo soy un poco bolsillo roto. Yo si no fuese tan bolsillo roto, tendría el doble de lo que tengo. Y llevo años intentando corregirlo y tal, pero es muy difícil. Soy consciente del problema que tengo, sé cómo arreglarlo más o menos. Pero el tomar esa decisión y ser fiel a esa norma que tienes que poner... Bueno, supongo que es como todo. Tienes que definir una estrategia y ser lo suficientemente fuerte para seguir esa estrategia. Entonces, yo considero que la gente no sepa gestionar su capital es entendible porque es muy difícil. Depende de la personalidad. Si eres una personalidad muy de estructurar las cosas, que tienes facilidad para seguir tus planes, será mucho más fácil que si eres una persona más... Viva la vida, sí. Sí. Bueno, más que viva la vida, una persona... Sí, que no te acuerdas de las cosas, no sigues... Yo, por ejemplo, yo me pongo un plan y generalmente pocas veces cumplo ese plan. En tema de, a X hora hay que hacer esto, a X tal hay que hacer tal. Se me suele olvidar, entonces... Es más difícil, es más difícil. Yo antes era así, pero mira, tengo por ahí atrás... No sé si se verá muy bien, porque te digo, como es un croma lo que tenía, que te dije antes, que no estoy en casa... Te recomiendo el libro ese que se ve ahí, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Yo anteriormente era como tú, y a fecha de hoy me faltan horas en el día para poder hacer todo lo que quiero. Y aún así, porque lo hago todo súper, súper estructurado. Y no hay nada mejor que tener horarios para decir, de 4 a 5 hago esto, de 5 a 7 hago este, de 7 a 8 hago tal... La verdad que mola un montón. Al principio te estresa, porque al principio te estresa... A mí me agobia, solo pensarlo me agobia. Pero a mí al principio me pasaba igual, pero cuando lo empiezas a hacer te das cuenta que lo que decides es organizarte tu tiempo como te dé la gana. Y claro, tú tienes que saber que puedes ser flexible, ¿sabes? O sea, que tienes que ser flexible. Pero te permite ser más productivo a la vez. Entonces, la verdad que te recomiendo al menos probarlo. ¿Sabes? Podrías hacer un vídeo. Oye, pruebo a ser productivo durante, yo no sé, 21 días. Pues es cojo, ¿eh? Ahí tienes un vídeo. Si sale, me mencionas. La entrevista con... Me lo voy a apuntar porque no es mala idea, ¿eh? No es mala idea. No es mala idea. Yo es que antes era así y fue uno de mis propósitos de 2021. Y la verdad que lo he conseguido. Y el salto o la diferencia de calidad al final es debido a eso, ¿sabes? Debido a la organización. Y a mí me ha ayudado muchísimo, de verdad. Pero muchísimo. Porque si no, yo antes era en plan, meh. ¿Sabes? Perdí un montón de horas en el día muertas. ¿Sabes? Y ahora que voy así, me es mucho más sencillo, la verdad. Joder. Ahora, José. Sí que te quiero preguntar. Esta es una pregunta que han hecho bastantes personas, ¿sabes? Y la verdad que es bastante guay por lo que me has comentado. Y es, si tuvieras 1.000 euros, ¿cómo los invertirías? Claro, depende del conocimiento de cada persona, ¿vale? Imagínate, ¿cómo lo harías tú? Yo te doy 1.000 euros ahora. ¿Cómo los invertirías? Bitcoin. Bitcoin. No. Yo ahora mismo, con lo que sé, montarían un nicho o dos, ¿vale? De SEO, buscando que ese nicho... O sea, yo invierto, por ejemplo, la mitad en redacción, la mitad en link building, que viene siendo comprar enlaces. Con lo cual, lo que hago es posicionar esas webs, posicionarlas e intentar tener un pasivo, ¿vale? Entonces, el objetivo es que esa web me recupere la inversión en 12 meses, aproximadamente. Entre 12 meses y 18. Que es un ROI bastante guapo, ¿eh? Pero, yo te digo, no es algo rápido, ¿eh? Estamos hablando... Yo estoy hablando ahora mismo en general. Luego, si quieres, te digo, ¿caría si tuviese 1.000 euros para invertir en mercados financieros? Pero ahí consigo un pasivo. Entonces, con ese pasivo puedo seguir generando páginas web o realmente invertir en otras diversificaciones. Y si fuesen 1.000 euros para solo invertir en mercados financieros... Yo creo que lo partiría... Es que 1.000 euros... ¿Te puedes permitir perder 1.000 euros? Es la primera pregunta. Siendo yo, estoy claro, joder. Yo, si tuviese 1.000 euros, haría la mitad. Lo metería risky y la otra mitad aún están en versión más tranquila, ¿vale? En plan, risky sería buscar altcoins, pero no tan altcoins. Como os he dicho antes, proyectos que tengan un market cap que no sea muy bajo, pero que tampoco sea súper alto. Hay unos cuantos, ¿vale? Y meter ahí, buscar APIs altos, intentar capitalizarme en criptos. 100%. Y luego metería el resto en staking, proyectos más sólidos y meter en esa parte aportaciones. Poco a poco. Muy bien. Ahí está guay, está guay. Ahora bien, una de las grandes preguntas, José, que la verdad que se han repetido bastante. ¿Crees que a día de hoy es necesario pagar por formaciones para aprender a ser trader o vivir del trading? Es la única formación que he pagado. Bueno, mentira, pagué otra, ¿vale? Pero no era trading. Yo siempre he dicho que no, porque creo que en internet hay suficientemente contenido para aprender lo que sea. Ah, pero tienes que también delimitar cuánto tiempo tienes y cuánto tiempo vas a tardar en aprender los conocimientos buenos. He de reconocer que hace un año te hubiese contestado otra cosa. He descubierto que hay gente que explica súper bien y más en el mercado financiero, que es muy complejo. O sea, no es sencillo. Hay tantas variables. Hay una barrera de conocimiento. Tienes que ver y leer y entender las cosas. Y puedes estar leyendo cinco veces algo y no entenderlo. Y de momento la cabeza te hace clic, ¿sabes? Entonces tienes que llegar a un nivel de profundidad y de entender lo que estás leyendo muy heavy o viendo. Y yo personalmente filtraría mucho los cursos que voy a hacer. Por ejemplo, he hecho en falta que la mayoría de gente que forma no tenga cuentas auditadas. También he hecho en falta cuentas auditadas reales, que no se puedan manipular. He hecho en falta transparencia en el sector. He hecho en falta que la gente, la única manera que tienen de conseguir más ventas en el curso sea decir cuánto dinero gano. ¿Sabes? O cuánto dinero vas a ganar. O lo típico de me llevaré un 20% de tu ganancia. Algo así, ¿no? Entonces he hecho en falta más transparencia. Pero sí que es cierto que en especial en los mercados financieros, elegir una buena formación siempre y cuando puedas filtrarla es esencial porque vas a adelantarte mucho. Pero te digo, también hay gente que, bueno, yo lo entiendo, que si yo subiese un trader experto muy bueno... La gente me diría, ¿por qué...? Y haría una formación. O sea, la haría. Y la gente me diría, ¿por qué haces una formación si eres tan bueno haciendo trading? Pues porque si soy tan bueno haciendo trading, cuanto más capital tenga, más dinero voy a ganar. Exacto. Y si la formación me capitaliza, uso ese dinero para ganar más dinero en mi actividad. ¿Sabes? Totalmente. No, totalmente. Ahí tienes... Es que al final mucha gente lo dice y tristemente es cierto, ¿sabes? O sea, lo que da dinero no es el trading en sí, es que es vender cursos. O sea, es que tú comparas, metes una formación de mil pavos y te entras mil personas, enhorabuena, tienes tu primer millón. O sea, ahora bien, gánate tú un millón con mil pavos. Y me cuentas. Claro, no. El tema es, te voy a dar un nombre porque tú lo has entrevistado y creo, no sé si has visto, no estás en su curso, no. Luis Sardoya. Sí. Yo lo he seguido, estuve a nada de comprar su formación, ¿vale? Me gustó mucho su canal, así es como aprendí, siguiendo sus vídeos y tal, ¿vale? Pero sí es cierto que me gustaría verle dónde hubiese llegado sin la formación, porque yo estoy seguro que la formación le ha ayudado a capitalizarse a esos niveles. Porque si no, o sea, es muy joven, sí, ha empezado, podrá... Esta es una pregunta que me gustaría preguntársela y sé que su respuesta nunca va a ser real, porque es muy difícil darla. O sea, pero, ¿dónde estaría la gente que vive de... que tienen cursos y las cursos son demandados y tienen gente sin esos cursos, ¿sabes? ¿Tarían dónde están o no? La respuesta, obviamente, es no. Pero es lo que tú dices, es que el curso te permite capitalizarte y si sabes ganar dinero, el curso te permite que, pues, llevarlo al siguiente nivel. O sea, si es que... Y al final es que eso es lo que hizo Luis. Es que al final eso es lo que hizo Luis. ¿Haciendo números? Tú debes crear números básicos de la lechera. Tú calculas un staking de media cuando te puede dar. Un anual, si lo consigues anual, un 7% más o menos. Como mínimo, si solo el USDT te da ya un 6,5, creo. Imagínate que vendes un curso por mil pavos y consigues mil ventas. Tienes un millón, ¿vale? Luego impuestos y todo esto, ¿vale? Pues la mitad lo metes en... o sea, en lo que te queda lo metes todo a staking. Estás generando un 7% anual. Solo en staking, ¿vale? Entonces, ese capital ya es una bola de nieve que te va a acelerar en el tema de intereses compuestos y todo esto mucho más rápido que hacerlo de otra manera. O sea, yo lo veo que es una manera de capitalizarte. Y si eres bueno haciendo trading y puedes elevar tu lotaje, en vez de operar con una cuenta de 20K y tienes cuentas de broker de 1K, pues tienes el bankroll de 200K y operas con una cuenta de 20K capitalizada, bueno, apalancada al máximo. Eso es lo que hace Lluis. Eso es lo que hace Lluis. Él lo comenta en la entrevista. De hecho, él lo explica y explica cómo lo hace. Y dice, ¿pero por qué tienes 7 cuentas? Porque no necesito tener todo el dinero en una. ¿Sabes? Puedo tener 7 cuentas distintas, en otra utilizar un apalancamiento distinto, utilizar más riesgo o menos riesgo. Al final es que es lógico, ¿sabes? O sea, pero claro... Es inteligente, es inteligente. Sí, desde luego, desde luego. O sea, en ese aspecto, desde luego. La pena, como te digo, es que no esté... Es muy difícil. Yo he pensado muchas veces, y lo he tuiteado muchas veces, es muy difícil regularizar este tema de la venta de formación, pero sí que es cierto que yo he hecho en falta algo. No sé qué. Alguien lo tendrá que inventar. Pero, por desgracia, se gana dinero vendiendo cursos diciendo, mira cuánto dinero tengo, mira mi vida, mira qué coche, mira qué libertad, mira cómo viajo. Esto, por desgracia, es lo que vende hoy en día. Es que es triste, pero es que eso es marketing, al fin y al cabo, y por desgracia el marketing cada vez se va más hacia eso, ¿sabes? Y al final también hay que entender que tampoco hay que ser tontos, ¿sabes? Y pues, oye, si es lo que te va a ayudar a capitalizarte y al fin y al cabo es algo que estás haciendo y no es mentira, ¿sabes? Pues lo único que va a hacer es compartir tu vida y da la casualidad de qué es lo que vende en este momento. Pues entonces, ¿qué le vas a hacer? Es que no te queda otra. ¿Vale? Pero eso está mal mirado. Al final es que está mal mirado. Pero bueno. Es que hay gente, es como todo. Yo ahora lo estoy viendo mucho, tío, porque estoy metido en el mundo de NFTs y más desarrollo de proyectos en cripto y lo estoy viendo. Estoy viendo allí que hay un montón de scam, hay un montón de gente que hace pasarse por otra gente, hay gente que va de que es la hostia de un influencer de la hostia cuando realmente son bots. O sea, hay gente buena que lo puede hacer, pero también por cada persona buena enseñando o formando, hay 10 que son malos o 5 que son malos y van a intentar aprovecharse de hacer scam o hacer cualquier cosa para robarte la pasta, ¿vale? Sí, 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 sí. Hay que filtrar, hay que aprender a filtrar, ¿vale? Hay que aprender a filtrar. No, totalmente, desde luego. Mira, yo por ejemplo siempre he oído lo mismo. Oye, ¿quieres saber si la formación de Zartex o cualquiera es para ti? Pues está en el canal, están entrevistados. ¿Sabes? O sea, si tú tienes una entrevista de dos horas y media es muy difícil mentir durante dos horas y media, ¿sabes? Y demostrar quién eres y compartir resultados y todo, ¿sabes? O sea, pero al final, me refiero, si no te llama la atención o sospechas, pues no lo hagas. ¿Sabes? Que es así de sencillo, ¿sabes? Como te da miedo invertir porque tienes miedo a perder, pues no inviertas. Pero plantéate, a lo mejor esa es la solución. ¿Sabes? A lo mejor es un problema interno tuyo que tienes y lo que tienes que hacer es intentar encontrar la solución a ese problema. Porque, ¿sabes? Que el dinero que he hecho en el banco no hace nada. Es que la inflación este año en España ha sido un 6,7%. Es que es una barbaridad. Es que ni siquiera el staking de USDT es de Binance te lo ha batido, ¿sabes? O sea, es que se queda un 6,5% el de Binance. Y esto ha sido un 6,7%. Es que no tiene sentido, ¿vale? Es una locura. Es una locura, pero bueno, eso ya entramos en temas macroeconómicos y tal y es un poquito más... Sí, también te digo, el tema de la gente compra formación, voy a hacer una punta aquí, que me parece a veces muy triste. Esto es mi opinión. Digo, por favor, es mi opinión. Respeto totalmente a que la gente piense distinto. Que haya personas que compran una formación de mil pavos, ¿vale? De mil euros o mil dólares o mil quinientos o dos mil y no tienen capital, o sea, y tienen quinientos euros para operar, me parece un error. Sí, totalmente. Vale, entonces, yo creo que si yo tuviese mil euros, como me has dicho antes, y tuviese que decidir hacer una formación o no, yo creo que cogería esos mil euros, lo dividía entre dos. Y vale, pues con quinientos... Porque yo antes he escuchado varias entrevistas tuyas y hay una pregunta que le haces justo a Luis, que es sobre el tema demo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, estoy en contra del tema demo. Sí que está muy bien para aprender un poco cómo funciona todo, pero yo soy más partidario de que sufrir te enseña mejor. Yo, por ejemplo, con demo no aprendía tanto porque, bueno, pongo el stop loss, bueno, voy a tocar el stop loss, pues bueno, pongo tal, no sé qué. Cuando metes pasta, cuando metes quinientos pavos en un broker, que es dinero tuyo, ya te llama más la atención el aprender cómo mejorar. Hostia, si toco el stop loss, pierdo pasta, pierdo mi pasta, ¿vale? Entonces, el sufrir a veces te ayuda a aprender. Y yo por eso sí que es cierto que hay que siempre invertir dinero que puedes perder, ¿vale? Pero a veces eso te enseña más que un curso. Desde luego. ¿Ves? Por ejemplo, aquí discrepamos. Yo soy muy pro cuentas demo. ¿Por qué? Porque la cuenta demo te permite poner en práctica una estrategia, aprenderla, testearla, aprender cómo funciona la plataforma y luego darle caña. Como con el póker, por ejemplo. Oye, cuando estás aprendiendo a jugar a póker que no sabes, empiezas con dinero ficticio y luego ya te podrás pasar al real. Entiendo, ¿no? Es muy difícil seguir una estrategia sin sufrir. O sea... A ver, al final, esto es así. O sea, como el trading algorítmico. Tú tienes que ser como un bot. Tienes que ser lo más parecido a un bot. ¿Vale? Es decir, tú sabes que estos son tus criterios de la estrategia y si no te los saltas, tu esperanza matemática es positiva. Si te los empiezas a saltar, entonces el problema lo tienes tú. En cuenta demo, en cuenta real, en cuenta lo que sea. Esa persona tiene un problema. Y es que no sabe respetar unas reglas del juego. Si tú sigues las reglas del juego, da igual que operes en demo, da igual que operes en real, porque tú sabes lo que estás haciendo. Por ejemplo, ¿sabes? O sea, yo sí que hice todo mi proceso en demo, aprendí todo lo que tenía que aprender en demo y luego me pasé a real. ¿Sabes? O sea, y a mí no me cambia absolutamente nada. Cero. Cero. Yo sí que es cierto que soy una persona súper emocional para todo en la vida, pero me considero, tío, un trozo de hielo cuando me siento delante de los mercados financieros. Es que no sé, siento como que paso, como que me da igual. ¿Sabes? Como que veo el dinero subir, bajar, como que no me importa, ¿sabes? O sea, en verdad. No sé cómo soy yo, que soy una persona súper temperamental, ¿sabes? O sea, realmente no sé cómo coño me he convertido. No sé cómo coño soy así, pero me refiero que, te lo prometo, o sea, para mí las cuentas demo, por ejemplo, sí que son necesarias. ¿Por qué? Pues porque así la gente... Es que te permite desarrollar algo que se llama profesionalidad, ¿sabes? O sea, sí que es cierto que no te permite desarrollar todo lo que es el temperamento, la sensación, el sentimiento de perder o ganar dinero real, pero te permite desarrollar una profesionalidad. ¿Por qué? Porque de nada sirve que tú hagas una cuenta demo y en la cuenta demo lo hagas todo bien si cuando te pasas a la real lo estás haciendo mal. Yo cuando operaba la cuenta demo, lo operaba igual que si fuera una cuenta real. Y operaba una cuenta real cuando empecé de 1.000 euros como si fuera de 500.000. Y es más, el último punto de la estrategia es, ¿tú operarías esta cuenta si tuvieras una cuenta de 500.000 euros? Operando con 1% significaría que estás arreglando 5.000 euros en una operación. Si la respuesta es que no, entonces no entro, pero es que no entro ni en demo y no entro ni en real. Al final eso es, yo que sé, un sentimiento profesional que, al menos yo lo entiendo así. Si consiguieras desarrollar eso en demo, después en real te debería ser exactamente igual. Y encima te permiten no poner en juego tu propio dinero. Pero que oye, que opiniones hay miles y respetables son todas, ¿sabes? O sea, que desde luego. Esto que comentas realmente es lo más óptimo, ¿vale? Para protegerte del, o sea, es lo que te permite protegerte y salir a un mercado con los mayores conocimientos posibles. Porque tú pruebas en demo hasta que ves que tu estrategia es sólida y sales. Pero sí es cierto que hay gente, al menos yo personalmente, yo funciono mucho con estímulos de sufrir. O sea, yo cuanto más sufro, más espabilo. Entonces, a mí el hecho de sufrir me permite desarrollar más el aprendizaje. A lo mejor soy un poco osado, ¿sabes? No sé, pero somos personalidad. Cada persona es una personalidad y somos distintos. Y eso es lo bonito. Claro, claro. Es que al final eso es lo bonito en la vida, ¿sabes? Que todo el mundo sea distinto. Si no, qué conversaciones más aburridas si todo el mundo estuviera de acuerdo, ¿no? Al final sería un coñazo de mundo, ¿sabes? Pero al final es que es eso, ¿sabes? O sea, para mí el demo, en mi opinión personal, ¿eh? Como te digo, a mí me permite, o yo siempre se lo digo a la gente, digo, el demo te permite, por ejemplo, formarte y aprender algo, ¿sabes? Imagínate, tú quisieras abrir un restaurante. Tú eres un restaurante y tu restaurante a ti no te permite abrirlo en plan ficticio como si fueran los sims, ¿sabes? Y luego lo abres de verdad a ver qué tal funciona, ¿sabes? O sea, imagínate que pudieras hacer eso. Oye, yo monto un restaurante aquí al lado de mi casa, tal, no sé qué, y si veo que funciona, entonces lo abro de verdad. Que puedes abrir un restaurante ficticio. Todo el mundo lo haría. Claro, pues el trading, el casino, el póker y todo tipo de, incluso apuestas deportivas, también puedes hacer apuestas deportivas con dinero ficticio. Todo eso te lo permite, ¿por qué no aprovecharlo? Posiblemente, como tú dices, tú aprendiste pues sin estrategia, me dijiste, ¿no? Tú empiezas a operar, oye, pues aplicando un poquito tal, how to make money. Sí, lo típico, bueno. Claro, sin estrategia, ves en YouTube un par. Sí, lo típico, pero que no era esto de hago una formación y tengo que seguir esto, esto y esto y esto, por ejemplo, ¿vale? Pues a lo mejor si hubieras tenido eso, hubieras dicho, ostras, pues claro, yo puedo aprender a aplicar todo esto en demo. Pero claro, cuando tú tienes que aprender a base de errores, porque es lo que tú buscabas, aprender a base de errores, porque tú dices, oye, soy una persona reactiva, aprendo a base de golpes, soy un poquito osado, como tú has comentado, ¿vale? Entonces, igual en ese aspecto sí que necesitas estar en una cuenta real, porque te mueven, esas emociones te mueven y te permiten aprender. No, y el feedback es más real. O sea, claro, te iba a decir, yo probé la demo, o sea, yo probé en TradingView, tienes lo del paper trading. Sí, paper trading, sí. Y a mí lo más, una de las cosas que más me costó aprender, y viene que es algo gilipollado, una gilipollez, que haces clic y lo entiendes, que el tema del lotaje y tal, gestionar el tema del lotaje, el demo, me parecía al principio súper difícil. No sabía qué lotaje tenía que poner, no sabía de tal, no sé qué. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás operando con dinero real, es verdad que te equivocas, pero sí que ves, vale, este lotaje me permite moverme en este rango de pasta, y no tienes que irte a calculadores de pips y tal, que luego acabas yendo, acabas yendo para poner el stop loss y el take profile, acabas guiándote un poquito por el calculador de pips. Pero, no sé, a mí personalmente, o sea, estuve en demo, pero en demo no había ningún estímulo para aprender que era un pip, por ejemplo. Yo no sabía que era un pip, y yo estaba haciendo demo, ni sabía que era un lotaje, ni nada. ¿Qué pasa? Que cuando metí dinero real, digo, hostia, a ver, si pongo un 0.02 de lotaje, ¿qué es? ¿Sabes qué implicación tiene? Bueno, voy a poner un 0.02 en vez de un 0.02. Hostia, no, 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 que se mueve mucho más dinero. ¿Sabes? Y empiezas a aprender y dices, bueno, ahora que estoy viendo que se mueve dinero, voy a internet, voy a ver qué es un lotaje, voy a demo, miro cómo se pone un lotaje y luego lo hago real. Pero ya viene de un origen real. Claro, pero no necesito, o al menos yo no lo haría con mi dinero de verdad, si no sé lo que, si, porque estoy, me refiero, que lo entiendo, ¿vale? Porque en este aspecto lo... Yo soy un culinado, yo te digo, yo no tenía esa información, venía de YouTube, no, es decir, yo dije, a ver, ¿qué es el Forex? Buscar, ¿qué es el Forex? Estrategia ganadora de Forex, Scalping. Yo empecé por Scalping. Scalping te dicen 50.000 vídeos de, haces Scalping y gana 100 dólares cada minuto. Pero bueno, ¿qué está pasando? Y empiezas a ver vídeos de no sé quién, de fulanito, de canales grandes, canales pequeños. Y acabas intoxicándote, ¿sabes? Al menos aprendí, bueno, con el canal de Luis aprendí el tema de la resistencia a los soportes. Entonces, me gustó mucho lo de dibujar la gráfica como si fuese un niño, ese tipo de cosas. Realmente las bases las saqué de él, porque fue uno de los canales que dije, hostia, pues este tío es joven, explica bien. Sí que es cierto que tiene una formación y seguramente en esa formación profundiza más, pero con lo que enseña gratis, pues yo puedo intentar iniciar el experimento que quería hacer. Que mi idea era hacer un experimento, luego me acabé quedando, ¿sabes? Pero mi idea era hacer un experimento para YouTube. No, no, desde luego. Mira, yo te pongo un ejemplo. Yo no pasé a cuenta real en Forex hasta que no estuve tres meses sin fallarme ni una sola vez en demo. Yo dije, yo tengo una estrategia, sé que esta es la estrategia que tengo que seguir, tengo que estar tres meses sin hacer ni un solo fallo en ningún criterio de entrada. O sea, no me puedo equivocar en nada. Otra cosa es que indistintamente de ser positivo o ser negativo, da igual. Tengo estos criterios, los sigo. Ahora había asumido, había la primera vez que me lo has dicho, Tico. Tres meses con todas las operaciones correctas. No, no, no. El 100% de acierto no lo tiene nadie, vamos. Es que te lo diga, te miente. Es más, yo tengo... Se está fumando un programa. No, que va, que va. Ni de coña, vamos. Ojalá. Anda que sí. Esa formación no se podría comprar, creo. En el póker, por ejemplo, es 100% igual. Es decir, el póker online, que para la gente que no lo sepa, que a lo mejor dice, hostia, este tío es un ludo a pata que viene en el póker. El póker tiene una base muy matemática, ¿vale? Entonces, es esto. Tú lo que buscas es ejecutar tu mano de la mejor manera posible. Que si tú vuelves para atrás, leyendo todos los datos, con todas las cartas vistas, la ejecutarías igual porque es probabilísticamente la más correcta, ¿no? Entonces, tú buscas el GTO, que se llama. Y entiendo que es lo que tú dices. Sí. Estar tres meses, que mira, me toca aquí la resistencia, perdón, el soporte, me hace este patrón o lo que tú consideres, el MACD, el tal, no sé qué, no sé cuántos. Tengo que entrar aquí. Perfecto. Que luego toco a estos los. O sea, toco a estos los, porque no soy adivino. Pero he entrado donde tenía que entrar. Totalmente de acuerdo, lo más correcto. Sí, señor. Bueno, ahora, por ejemplo, te digo, también llevo, como no tengo ninguna, me inventé, literalmente, como tú dijiste, me inventé aplicando pura acción del precio una estrategia para scalping. Por ejemplo, me la inventé y hice un reto. Oye, ¿qué pasa 30 días si opero un mercado sin estrategia? Pues esa estrategia la tengo ahí. Y a día de hoy sigo operando el scalping por las mañanas cuando no tengo citas de 8 a 8 y 20, que yo estoy en Canales, en la apertura del mercado de Londres, que es 9, 9 y 20 de Península. Y oye, y sigo con una esperanza matemática positiva, ¿sabes? O sea, y voy haciendo al fin y al cabo, ¿sabes? O sea, me refiero, pero porque me dije, tengo que hacer esto, esto, esto y esto. Y yo si no hace esto, esto, esto y esto, no lo hago, ¿sabes? Pero al final aplico un poquito lógica. Busco un soporte, una resistencia y busco un movimiento tendencial mayor. Y está el vídeo explicado. Si alguien quiere ver esa estrategia y la quiere probar, que la pruebe, de verdad. Si es que es lo más tonto del mundo. Pero es que es lo más tonto del mundo. A mí lo que me pasaba con el scalping es que me agobiaba en esos checks, que yo también lo intenté. Es como, bueno, venga, si scalping es tan rápido es. Tengo que ser capaz de decir, ahora, o sea, lo tienes que tener muy interiorizado. Porque tienes que decir, bueno, ahora no puedes estar mirándolo. Ha tocado y mirar en la otra pantalla ha tocado. Es como que lo tienes que tener súper interiorizado. A mí no me daba tiempo. Yo me perdía movimientos porque, claro, me ponía a chequear y esto tal, no sé qué, no sé cuántos. Y se me escapaba. Ya te digo, el scalping a mí, en mi caso, no lo conseguí controlar. Eso es muy difícil. También te digo, la dedicación formativa que le he dedicado al scalping, comparada con la de las criptos, es un 1%. A ver, es que realmente cuando tú operas criptomonedas es como cuando operas acciones. Lo que tú comentas, ¿sabes? O sea, operas o buscas algo, un proyecto, ¿sabes? Buscas un white paper, buscas personas detrás que hayan hecho algo guay, buscas que cambien algo tal. Por ejemplo, en la cena de fin de año, yo estuve con un amigo de mi suegra que me dijo, oye, me he metido en una criptomoneda tal. Y me dijo, ¿tú que estás en criptomoneda? Y yo dije, ya estamos. ¿Sabes? Digo, la típica abraza. Oye, mira, me he metido en esto tal, no sé qué. Y se llamaba Maricoin. Sí, sí, famoso ahora. Sí, porque es LGTBI, no sé qué, LGTBIQ+, no sé qué, no sé cuánto. Y yo decía, digo, ¿pero qué busca cambiar? No lo sé, yo he puesto 100 euros ahí tal, porque me identifico con esa condición tal, no sé qué. Dicía yo, ¿vale? Digo, si lo entiendo. Digo, ¿pero qué busca cambiar? Dice, pues no lo sé. Digo, claro, es que es muy diferente que tú me digas, imagínate, yo se lo planteé y le dije, tú imagínate que esa criptomoneda buscara. Imagínate, ¿vale? Y se me ocurrió en el momento y lo pensé y dije, hostia, se podría crear una así perfectamente, si alguien lo escucha. Oye, lo patento con este vídeo, por si acaso. Una criptomoneda que, por ejemplo, una persona que sufra un acoso por homofobia, que no tenga dinero, por ejemplo, para costearse un abogado que esté especializado en ese tipo de casos, que te permita sacar unos fondos para tú poder costearte ese abogado y defenderte, por ejemplo. Y me dijeras que eso es lo que busca hacer Maricoin. No le meto 100 euros, le meto 10.000, si puedo. Porque para mí me parece un proyecto súper potente, por ejemplo. Porque estás discriminando a un colectivo y estás invirtiendo en algo que está apoyando a ese colectivo que sufra una discriminación social. ¿Sabes? Yo estudio educación social en la universidad, por eso lo digo. Entonces, en ese aspecto me parece un proyecto muy bueno. Pero si tú no lo sabes, digo, ¿cómo metes 100 euros? Digo, oye, tú pon 100 euros aquí en el rojo, en el casino, a ver si ganas. No, es que eso no lo hago, tal, no sé qué, porque es aleatorio. Digo, lo que tú estás haciendo es lo mismo. Yo lo que digo es, yo lo que digo es cuando me vienen mucho con Shiba, me hablan muchísimo. O sea, Shiba no te puedes ni imaginar, tío, es una barbaridad. Con Dogue hace tiempo también. Luego en un montón de, yo he sufrido un montón de temas de piramidales que te contactan. José, vénete aquí, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Entonces, la gente busca el dinero rápido. Y quiere meter dinero. Quiere meter dinero. No pensar que no tenga que aprender nada, solo es darle a un botón, meter dinero y ya está, y gano dinero. Eso no funciona así. Hay veces que tienes la suerte, como yo, cuando entré en Dogue y tal, te suena la campana. Pero generalmente, el 99% de las veces no es así y te vas a comer una mierda con el perdón de tal. La presión, sí. Pero, claro, es que claro, yo repito esos proyectos. Para mí, el símil que pongo es, vale, si yo, imagínate que tú eres un inversor en empresas, ¿vale? Fulanito que quiere invertir 100 euros en Dogue. Tú eres inversor en empresas y yo vengo con una empresa y te digo, mira, he montado una empresa y quiero que me financies, ¿vale? ¿Pero tu empresa qué hace? No, no, yo he montado una empresa que se llama José SL, pero ¿qué hace tu empresa? No, nada, de momento nada, pero financiame. No, tío, tendrás que tener una utilidad, yo qué sé, vendes albornoces, haces soluciones algo tecnológicamente. Yo sé el símil que busco, ¿no? No invertirías en una empresa que no tenga nada. Entonces, asegúrate de que esa empresa tenga algo viable. Algo viable a largo plazo, a corto plazo, por ejemplo, Cardano va a muy largo plazo. Y la gente se queja ahora mismo de, joder, Cardano parece una stablecoin. Cardano, coño, va con verificación científica, tarda la hostia. Claro. Pero es que yo estoy invertido como si fuese una startup. Yo no espero resultados ahora, yo espero resultados dentro de 10 años, 15, yo lo voy a dejar el dinero ahí. Es el dinero que permite, no cuento con él. Lo voy a dejar ahí y lo voy a tener en stacking para intentar acumular las máximas ADA posible. Con Polkadon, con Polkadon lo mismo, estoy bloqueado 3 años. O sea, es para change y tal. ¿Por qué? Porque me encanta el proyecto, me encanta la red, me encanta lo que hace. Y es algo que va a medio largo plazo. Pero yo no me habrás metido otra vez en Doge, a no ser que Doge se vuelva en un proyecto sólido. O en Shiba. Porque también es cierto, hay muchos 9M coins que se capitalizan, montan un equipo y le buscan después una utilidad. Pero si te pones a buscar el símil correcto, personalmente esas empresas no tendrían que existir porque en el mundo real tú vas a alguien y le dices, mira, dame dinero porque quiero montar mi empresa. ¿Pero qué empresa? No, no, solo tengo el nombre. Entonces te quedas un poco... La de Elon Musk, una coin de Elon Musk con una capitalización de más de 10 millones, creo. De Elon Musk no sé qué. Es que es solo un proyecto que se llama igual que Elon. Pero no es de él. No es de él. Ah, es que al final hay... Yo siempre digo lo mismo, digo, hay tías tontos y tontos todos los días. ¿Vale? Es decir, y por desgracia es así. Pero la gente cuando te dice, no, porque es que lo de los 100 euros. ¿Vale? O sea, ¿dónde puedo poner 100 euros? ¿Vale? Y me dicen, no, porque es que tengo miedo de perderlos, tal, no sé qué. Digo, vamos a ver. Digo, ¿no necesitas ser un maestro de las inversiones para saber invertir con cabeza y ganar dinero? Lo que es difícil que es ganar dinero rápido. Digo, ¿por qué si no? Digo, ¿tú quieres invertir 100 euros? Perfecto, me parece fantástico. Digo, ¿qué móvil tienes? Un iPhone. ¿Por qué no compras Apple? ¿Qué red social miras? Instagram. ¿Y por qué no compras Facebook? Oye, ¿qué plataforma de mensajería utilizas? WhatsApp. ¿Y por qué no compras Google? ¿Sabes? Es que ¿qué ves en la tele? Netflix. ¿Por qué no compras Netflix o Disney? Hay discrepo, porque claro, yo compré Alibaba siguiendo ese planteamiento. Y compré Niu, porque digo, Alibaba es Amazon en chino, está metiendo centros logísticos en Europa. Joder, que no se imagina. Yo personalmente no me imagino entre 10 años un mundo sin Alibaba. No me imagino entre 10 años un mundo sin motos eléctricas, por ejemplo, Niu. Coches eléctricos, Niu. Joder, son empresas top. Allí en Asia. Pero ¿qué pasa? Que hay cosas que luego a corto plazo, porque esto es un corto plazo, ahora Alibaba ya lleva así, corto plazo podría decirse, te sacuden y dices, joder. Claro, pero tú es lo que te decías. No me imagino 10 años sin Alibaba. Perfecto. ¿Han pasado 10 años? No. Sí, de aquí 10 años hablamos. Pero tú que te decías que aquí cuando te creas una cartera value, como tú me comentabas antes, estás de largo plazo. Claro, ¿tú qué haces? Pues que bebes Coca-Cola, pues compra Coca-Cola. ¿Pero qué te esperas? ¿Que Coca-Cola te haga un 100% en un año? No. Te va a sumar un 1 o un 2, pero vale, pero sabes que suma, ¿sabes? Y ya está, que es así de sencillo. Es que no tienes que ser un master en Commander, ¿sabes? O sea, que con saber que no tienes que invertir en el IBEX, todo lo demás no es demasiado complicado tampoco. ¿Sabes? O sea, que a ver, ¿qué es lo que me refiero? Mucha gente se hace la picha a un lío y se vuelven locos. Esa es la lógica. Lo que es difícil es mantener esa lógica en el tiempo. ¿Sabes? Pero si tú sabes que dices, oye, estos son estas cosas que tal que cual, coño, pues métete ahí. O sea, métete ahí porque más seguro que va eso está el banco. Y el banco, ¿sabes? Que se lo come la inflación, así que imagínate. Exacto. Yo te voy a decir lo que le dije a mi cuñado. Bueno, mi cuñado, bueno, no es un cuñado, pero bueno, digamos, te digo la palabra cuñado por decirte, ¿vale? Me dijo, me dijo, José, quiero abrirle una cuenta de criptomonedas a mi hijo. El tío no tiene ni puta idea de criptomonedas, ¿vale? Ni de criptoproject, no sale nada. Simplemente ha visto que es buena idea meterle mensualmente capital pequeño a una cuenta para su hijo. El día de mañana, ¿vale? Digo, coño, la idea en sí me parece bien, ¿vale? El tío, pues, que tiene trabajo, que tiene un buen trabajo y tal. Y me dice, ¿en qué le meto? Y le digo, tío, esto ya la gente podrá opinar lo que quiera. Yo le dije, mira, si yo fuese tú, si tengo que comprar cada día, me olvidaría del precio. Diría, tú compra Bitcoin. O sea, compra Bitcoin. Así de sencillo. O sea, no da igual si está alto o si está bajo. Tú cada mes, si puedes filtrar un poco, si aprendes un poquito y te gusta, compra Bitcoin. ¿Qué pasa? Pasado un mes y, José, ¿en qué puedo invertir? ¿Sabes? Y ya es, he mirado esta, he mirado la otra. Digo, pero esto no era para tu hijo. Claro. ¿Sabes? Es como, ah. Pero bueno, no sé, hay, como tú dices, es justo lo que tú has dicho. Es justo lo que has dicho. Días tontos y tontos todos los días. Pero bueno. Madre mía, pues no nos hemos entretenido ni nada con esta respuesta. Sí, perdona, perdona. No, no, que va, que va. Fantástico. Ya es el título del vídeo. Así que en ese aspecto no tengo problema. Ahora bien, José, vamos a entrar un poquito en eso que has ido soltando prenditas a lo largo de la entrevista. Vamos a entrar un poquito en ese proyecto NFT que tenías, que es Bad Babies. ¿Qué me puedes contar de Bad Babies? Tengo ahí unas preguntitas preparadas. Si quieres seguir viendo la segunda parte de la entrevista, la tienes por aquí. No te olvides de suscribirte y de activar la campanita para que YouTube te notifique cuando se suma a la segunda parte de la entrevista, ya que será ahí donde José responderá a todas estas preguntas. Así que como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.